General, Mávron Medina de Quimaraes, Ministro en el Departamento del Interior, la Dirección de Emergencia de la Policía Nacional, en su 41º aniversario, le da la bienvenida y os invita a pasar revista al personal de formación y presentar su saludo a la bandera de guerra. Sede de la División de Emergencia de la Policía Nacional del Perú para asistir a la ceremonia conmemorativa del 41º aniversario del Escuadrón de Emergencia Radio Patrulla, División de Emergencia de la Policía Nacional del Perú. Mávron Medina de Quimaraes Mávron Medina de Quimaraes ¡Viva el Perú! ¡Viva! Queríamos venir a saludarlos en primer lugar al escuadrón de emergencia de Radio Patrulla de esta división y Región Policía Lima por su 41 aniversario de creación. Y aprovechar también un saludo especial a todo el personal de nuestra policía, especialmente al personal formado en estos momentos que le dan un marco muy importante a esta ceremonia. Nuestra Policía Nacional de Perú el día de hoy tiene una gran oportunidad de continuar recreándose como la buena policía. De una policía que no solamente cultive la mística, la vocación de servicio y el gran espíritu del cumplimiento del deber y anegación, sino que sobre todo lo haga con el honor. El honor que significa el buen nombre de las personas, el buen nombre del policía. Y eso es resultado no solamente de la formación en el hogar y de las escuelas de formación, sino sobre todo de un testimonio de vida día a día, minuto a minuto, cuando ustedes patrullan las calles o cumplen su servicio policial. Esta función es muy importante porque las columnas de la gestión justamente están dirigidas a potenciar y reforzar inteligentemente la prevención. Y la prevención tiene que ver mucho con la modernización de las comisarías, pero también del patrullaje en sus diferentes modalidades y entre ellas el motorizado que ustedes cumplen diariamente. Y por otra parte, buscarla, continuar con la política de reforzamiento de la investigación policial. Es por ello que la política del actual director de que la promoción del 50% de Puente Piedra para el próximo año sirva para reforzar esta especialidad última. Y que la escuela de Trujillo también se convierta a la vez en una escuela de investigación criminal, pensando en futuro también en la escuela de prevención, porque prevención, investigación e inteligencia son especialidades fundamentales en nuestra Policía Nacional, además de las otras. Pero tienen que ver mucho con cara al público, a la comunidad que nosotros prestamos servicios. Y porque es una oportunidad para que sus familias, que también son usuarios de la seguridad, su esposa, sus hijos, sus amigos, familiares, también beban de este beneficio que nos otorga el Estado a través de la noble Policía Nacional. Y es necesario tener claros los objetivos. Pero también es necesario tener en cuenta que esta función tiene que ver mucho con limpiar nuestras filas con algunos compañeros que han podido, que pueden y podrán, de repente, cruzar esa línea, esa línea contraria a la vereda de la frente, que tiene que ver con el delito. Y que lamentablemente tienen que ser, sin duda alguna, no solamente separados de nuestra institución, sino sobre todo denunciados al fuero correspondiente. Porque aquí solamente cabemos los que procuramos tener honestidad, honradez y transparencia en el cumplimiento de nuestro trabajo. En ese camino también tenemos que ver el bienestar del personal. Porque el bienestar es importante para que el personal acude al servicio con mayores bríos y confiado que su familia también pueda tener, por ejemplo, un tema de salud más fortificado, que después atender en centros asistenciales de nuestra sanidad policial adecuadamente en los diversos niveles de la atención. Y también porque este personal va a estar motivado y siempre con el ojo al guía, que los jefes, los oficiales, los generales, primero den el ejemplo ensuciando los zapatos, para que el personal conjuntamente en un trabajo en equipo estricto puedan acudir a levantar no solamente las estadísticas de la función policial, sino que esto genere finalmente la confianza de la población. No vamos a lograr eso con estas palabras bonitas, si no tenemos la participación activa de todos ustedes y también del personal en retiro que sirve de informante para diversas tipologías de delitos que necesitamos combatir en todas sus modalidades. Y también esto, último que hablé del ojo al guía, tiene que ver mucho con el liderazgo y motivación. Porque tiene que haber mucho liderazgo en las diferentes poblaciones a nivel nacional, desde las fronteras hasta donde estamos en este momento que es el centro de la capital. Necesitamos también que ustedes comprendan que nadie tiene la varita mágica para cambiar las cosas de la noche a la mañana. Son procesos unos más largos que otros, pero esencialmente deben estar convencidos que sus hermanos policías que se encuentran ocupando cargos públicos y sobre todo aquellos dirigidos al comando policial, están identificados con los problemas. Tienen conocimiento de cada uno de esos problemas porque hemos pasado por estos ambientes, hemos patrullado juntos, hemos combatido a la delincuencia. En otras palabras, las 24 horas le hemos dado duro por nuestra querida policía nacional del Perú, Dios, patria y ley. Empezamos con nuestro Dios para que guíe nuestro camino y porque todos, todas las fuerzas políticas del país pertenecemos a una querida patria y tenemos objetivos nacionales fijos. Aquí se trata, en primer lugar, del país, de la nación, de la población y de las comunidades y luego pensaremos en nosotros. Tenemos que lavar nuestra imagen, como bien se viene llevando a cabo y simplemente lo que tenemos que trabajar con más espíritu policial, por eso que he venido, tenía que venir aquí iniciando la primera ceremonia a nivel institucional para llamarlos al apoyo. No podemos hacer nada sin el apoyo de cada uno de ustedes. Uno o una falla y la gestión no camina. Aquí todos tenemos que aportar institución fuerte, institución que tiene que ver con todos los problemas de la sociedad peruana, función transversal, horizontal y que requiere del concurso sincero de todos nosotros. Si ustedes quieren su profesión, quieren a su familia, quieren a sus amistades, quieren al Perú, pues vamos a poner todo lo que sabemos y tenemos en experiencia para cumplir más y mejor nuestra función policial. Yo les deseo lo mejor, sepan que estamos comprometidos, la razón de ser son ustedes y nuestro personal son los que hacen ascender a los oficiales, son los que los encumbran hacia el futuro, hacia arriba. Nos debemos a ustedes, somos un equipo y tenemos que trabajar juntos, pero también con eficiencia, muy inteligentemente. Todos los trabajos que hagamos tenemos que difundirlo, adecuadamente, sin protagonismo, a fin de evitar una carrera muy difícil que nos hace daño. Capturen bandas, incauten armamento, intervengan bien en sus acciones como en la mañana cuando ingresaron a la San Marcos, con bastante inteligencia. Que no sirva este llamado a fin de agarrarnos a balazos cada rato con la delincuencia en forma desproporcionada, siempre con apego de la ley, con el uso inteligente y legal de la fuerza, para no caer también en el exceso. Tenemos que ser muy inteligentes, por eso que la policía es preparada en las escuelas y también en el servicio para que cumplan la función respetando los derechos humanos, pero sobre todo, sobre todo evitando denuncias que nos puedan, de alguna forma, tratar de minimizar o desmotivar en el cumplimiento de la función. Yo quiero una vez más felicitar al Escuadrón de Emergencia de Radio Patrulla por su cuadragésimo primer aniversario. ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva! El Cuadrón de Emergencia, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Un vehículo de marca Hyundai, quien al registrarse... ...el terminal, Vicente Romero Fernández. ...el Superior Policía Nacional, Jesús Salazar Pilko. Al su oficial de perfea, Policía Nacional, Alex Hernández Baza. Gracias. Gracias. Mientras que al otro extremo, el vehículo todavía está con los ocupantes, sospechosos todos ellos. He reducido uno de ellos, mientras que oponen la resistencia, pero los integrantes les colocan el corte. Dispara, atentando contra la vida del personal policial, pero este repele el ataque y los hiere. Un tercer delincuente huye, pero ya ha reducido también las fuerzas del orden del sol superiores. Están dominando Cobras, Escodrón, inmediatamente porque prima la vida humana. Aún siendo delincuente, prima la vida humana para el policía. Los delincuentes, tanto de la motocicleta, estaban huyendo. Un explosivo que es muy peligroso. Para ello, el técnico de desactivación de explosivos se aproxima con la cautela del caso. Solicita el apoyo de sus compañeros. Ahora, el técnico ha determinado que va a usar un brazo telescópico para poder trabajar a distancia el artefacto explosivo. Hace otra evaluación. Porque no solamente podría ser este explosivo, podría haber otro también con la finalidad de causar daño. Esta vez al policía que está interviniendo. Con mucha cautela. Sí, efectivamente. Se trata de una granada de fusil que reviste peligrosidad. Al parecer estaría activada. Para esto, con el brazo telescópico, la va a colocar en el vehículo transporte explosivos. El cual, por su configuración... Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.